Buenas tardes, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Cuide su salud mental. En el Guaviare aumentaron las consultas por psicólogos. Los pacientes revelan sentimientos de soledad o depresión que salen a flote con la nostalgia del fin de año. La salsa se toma al huila. Niños desde los 6 años se han convertido en los mejores bailarines de salsa. Ellos se preparan en las escuelas de formación artística. Pesebre artesanal. En Fúquene, Cundinamarca, se exhibe esta obra considerada el pesebre en junco más grande del país y elaborada por artesanos del municipio con este material natural. Rap Social en Ibagué. Un grupo de profesionales llega con rap a lugares vulnerables de la ciudad para apoyar a los jóvenes amantes de esta cultura musical. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en las regiones. ¡Gracias! Las consultas con especialistas en psicología van en aumento en el guaviare. La nostalgia del fin de año saca a flotes sentimientos de soledad o depresión que sin ayuda profesional pueden generar consecuencias preocupantes. Julio Ernesto Velásquez nos cuenta cuáles son las recomendaciones que hacen los especialistas. Cerrar los ciclos y avanzar hacia las metas es la recomendación que hacen los expertos en salud mental. Para terminar este año bien y comenzar el próximo con más motivación. El 2021 ha sido un año complicado. Superar los cambios generados por la pandemia, perder seres queridos, enfrentar crisis económicas son solo algunas de las situaciones que han tenido que pasar miles de personas. Hay muchas personas que están solas, se sienten tristes porque de pronto por X motivo no pueden estar al lado de la familia. Que es un cierre de ciclos donde evaluamos nuestro actuar, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno social inmediato, con nuestras redes de apoyo. Encontramos y evaluamos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Adicional a ello estamos pasando por una nueva normalidad asociada a la pandemia COVID-19. Duelo, miedos, tristeza o ansiedad son algunas de las emociones que manifiestan quienes acuden a consulta con psicólogos en el departamento del guaviare. La parte de la comunicación, expresar todos nuestros sentimientos y emociones, establecer relaciones cálidas y de confianza, tener una buena calidad del sueño. Es importante que descansemos, es importante que le brindemos a cada una de las personas el tiempo necesario, que hagamos ejercicio y tengamos por supuesto una muy buena alimentación. Según los expertos en salud mental, realizar actividades al aire libre como pasear a los perros o hacer ejercicio, genera un espacio positivo en nuestro organismo y lo mejor de todo es que es gratuito. ¡Ve por allá! Mucha familia no tiene para el sustento del hogar, que por causa de la pandemia muchas familias se quedaron sin trabajos. Es normal que las fiestas de fin de año generen nostalgia y sentimientos encontrados. Si usted o alguno de sus familiares sufre de depresión o ansiedad, lo más importante es estar en contacto permanente con un profesional de la salud. La apariencia descuidada es supremamente importante, el aislamiento social, el apetito también es vital porque las personas cuando tienen depresión o tienen un aumento en la ingesta de alimentos o tienen una reducción significativa. Recuerde que una buena salud mental es el primer paso para enfrentar con optimismo el próximo año. Tenga en cuenta que es normal sentirse mal en algunos momentos, pero que esos momentos son pasajeros. Cuando esto ocurra, apóyese en su familia o en sus amigos. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. Adultos mayores en condición de vulnerabilidad encontraron un hogar y una familia en un albergue de Villa de Leyva creado por un sacerdote que soñaba con ayudar a quienes más lo necesitan. Jorge Torres habló con estos abuelitos que son los beneficiados de este lugar. Hace 20 años en el municipio de Villa de Leyva, un sacerdote de la comunidad de los Carmelitas Descalzos inició la construcción de un lugar al que llamó la Ciudad de Dios. Aquí brinda albergue a abuelitos en estado de abandono. Aunque nació en Medellín, el padre Arcesio Escobar llegó a Boyacá hace más de dos décadas y casi de inmediato inició una misión para dar cuidado, amor y refugio a centenares de personas. Así nació la llamada Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es un lugar de experiencia de Dios, básicamente es un grupo de personas viviendo el Evangelio como los primeros cristianos. Según el padre Arcesio, la Ciudad de Dios no recibe apoyo financiero de ninguna entidad pública o privada. Sin embargo, nunca les falta nada. Siempre es lo que va llegando a través de esa disposición del corazón de tanta gente buena que viene y se enamora de esto, siente la paz de Dios y entonces pues nos colabora. Aunque para cientos de personas el periodo de cuarentena a causa del COVID-19 representó un momento difícil para el sostenimiento económico, en este centro de ayuda no hubo afectaciones. Y lo más fuerte que nos ha tocado a nosotros fue lo del COVID, que realmente nos llegaba alimentos, no sé cómo, pero nunca faltó que ningún abuelo se acostara sin comer. Olga Garavito tiene 82 años y llegó al albergue porque nadie podía cuidarla. Ellas nos cuidan bien, están pendientes de uno, pues uno sin poder caminar. Una de las actividades que más les gustan a los abuelitos son los paseos por los jardines de la Ciudad de Dios. Como Antonio, de 78 años de edad, quien llegó a este lugar hace más de tres meses y asegura que aquí es muy feliz. Cualquier persona puede visitar la Ciudad de Dios, no importa si tan solo va en busca de un momento de tranquilidad y luego regresar a su casa, las puertas de este lugar siempre están abiertas. La tristeza y el abandono no existen para los abuelos que llegan a la Ciudad de Dios, traídos por algún amigo o un familiar. Aquí todo es felicidad. Desde el municipio de Villa de Leyva, informó Jorge Torres para Enlace 13. A ritmo de salsa, los niños de un municipio de Villa han ido escalando posiciones en los campeonatos regionales y nacionales de ese ritmo. Desde los seis años se preparan y conquistan las pistas con sus pasos en las escuelas de formación artística. Este tipo de actividades no tiene costo. Andrés Salazar le siguió el paso a estos chiquitines. En la tierra del San Juanero, la salsa y otros géneros musicales están cobrando protagonismo. Gracias al talento de algunos niños o pitas que a su corta edad están conquistando diferentes escenarios nacionales. Esteban Bustos Mejía baila desde los cuatro años. Su talento para la danza, sumado a su carisma, lo ha catapultado a importantes eventos y concursos en diferentes regiones del país. Hola, soy Esteban. Bailo desde los dos años y me gusta bailar salsa. Porque es chévere bailar salsa. Soy feliz bailando salsa. Alrededor de Colombia y en representación del departamento de Huila, hemos participado en diferentes eventos de carácter nacional, donde hemos logrado unos reconocimientos en diferentes puestos. Y por ende, en este caso, con Esteban, logramos el primer puesto en el campeonato de Paloparrumba Fest en la ciudad de Ibagué y el antepenúltimo en la ciudad de Bogotá. Ambos con un carácter de nivel artístico bastante impresionante en la edad y la categoría de estos niños. Movimientos precisos y llenos de energía como estos han hecho que tanto Esteban como sus compañeros se destaquen en absolutamente todos los escenarios que visitan. Pues la verdad me siento muy orgulloso de representar al departamento, así como pareja oficial también de San Juanero. Siento una gran responsabilidad por representarlo, pero al final siento un gran orgullo de poder hacerlo. La danza le ha aportado muchísimo a Esteban en el desarrollo personal, en el crecimiento, en quemar muchísima adrenalina y energía, en ser más extrovertido, en ganar más importancia. Él es feliz que lo vean bailando, que lo aplaudan. O sea, ya no va a tener ese temor ante el público ni nada y es un niño que crece feliz. El camino por recorrer aún es largo, pero el potencial de estos niños huilenses es una muestra más de la importancia que tienen los espacios formativos artísticos en la construcción de región. Muy bien y a la vez un poquito nerviosa, pero cuando ya entra a la tarima pues ya era más de disfrutar el baile y pues hacer expresiones y así. Y cuando uno entra a la tarima pues ya se le quitan los nervios. Los ensayos y el crecimiento artístico continuarán con el apoyo de los maestros y padres de familia, que ven como estos niños aprovechan sanamente su tiempo libre mientras desarrollan sus habilidades en la danza. Seguirle el paso a estos talentosos niños no es tarea fácil, pero admirarlos sí que lo es, al ver cómo a su corta edad ya son grandes y embajadores de su tierra. Desde el departamento del Huila informó Andrés Salazar para Enlace 13. Tremendo sabor el de estos pequeñitos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, espere. El pesebre artesanal de Fouken en Cundinamarca, hecho con materiales naturales, es uno de los más visitados del departamento. Y más adelante, le contaremos la historia del grupo de rap que lleva alegría y cultura a los jóvenes de sectores vulnerables en Ibagué. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. El pesebre hecho por los artesanos de Fouken en Cundinamarca es considerado el pesebre de junco más grande del país. Fue elaborado con este material natural y es uno de los atractivos turísticos del municipio. Los habitantes del lugar esperan que el incremento de visitas los beneficie a todos. Si usted está en plan de vacaciones, desea un paseo por este bello lugar que hoy nos muestra Michelle Reyes. Los artesanos de Fouken en Cundinamarca hacen grandes obras con sus manos, como el pesebre en junco más grande del país, un trabajo que hace honor a este municipio considerado la ciudad pesebre de Colombia. Es como la labor de aquí, de la comunidad, del pueblo, su artesanía, su cultura. La que hace que esto esté reflejado acá, especialmente en este pesebre y especialmente aquí en el municipio de Fouken. Es una unión, digamos, del pueblo de mostrar lo artístico, lo famoso y algo muy constructivo que se hace para el pueblo. Más de 30 familias entre campesinos que recogen el junco y artesanos que elaboran estas estructuras fueron los protagonistas en la elaboración de este pesebre que tardó seis meses. Nosotros nos sentimos muy contentos porque lo bueno es que viene gente de otros municipios, municipios de otros países, han venido a visitar a Fouken y gracias a Dios ha venido gente que nunca no conocían el municipio de Fouken. Así se ven las esculturas en artesanía de la ciudad pesebre de Colombia. Estas figuras están hechas con material junco, que es una planta que extraen los campesinos del municipio de la laguna de Fouken. Quienes visitan el municipio en este mes podrán ver cerca este pesebre 100% artesanal junto al alumbrado que adornará gran parte del parque principal. Dos con 50, dos con 80 centímetros de altura y sobre todo elaborado de comunidad de campesinos y artesanos y sobre todo la INEA y el junco de nuestra bella laguna de Fouken, que es para mostrar en todo Colombia y en el mundo lo que nosotros tenemos. Los artesanos hacen una invitación especial para que turistas de todo el país conozcan el municipio y se lleven las diferentes artesanías hechas en junco, que tanto los representa. Ojalá que todo el mundo lo conozca y que pueda visitar a nuestro municipio, que todos se enamoren de esta cultura que llevamos. La alcaldía municipal espera inscribir a los Récords Guinness esta obra como el pesebre tejido en artesanía más grande del mundo, donde una de sus figuras tiene más de 2,65 metros de altura. El Freestyle Rap es un género musical que gana cada día más seguidores en Villavicencio. A través de este ritmo, muchos jóvenes han encontrado un estilo de vida que los lleva a ser los mejores, aprovechando el tiempo libre. Santiago Molina nos cuenta cómo ha sido la incursión en este género musical. Los ritmos del Freestyle se toman a la capital del Meta. Entre rima e improvisaciones, varios jóvenes de esta ciudad se enfrentan en diferentes escenarios de la ciudad con el fin de promover la cultura urbana en Villavicencio. Esta rama del Freestyle es un tipo de rap en donde las letras son totalmente improvisadas y que enfrentan a dos o más personas en cada tema. El Freestyle, como su nombre lo dice, estilo libre. Entonces es una técnica en donde usted es libre a través del repentismo. Es como usted juntarse con sus panas a echar micro, literal, es lo mismo. Uno llega acá a un beat y ya nos empezamos a fluir en la base, empezamos a rapear así bien menos. Jorge Henao, conocido como H.A. en Villavicencio, desde la edad de 17 años dedicó su vida a crear letras. Ahora con el auge del Freestyle, también ha dedicado su experiencia a enseñarlo a quienes se interesan en este mundo artístico. Yo creo que también es una herramienta muy importante para la transformación de una comunidad, de una sociedad, de un grupo de jóvenes, de colectivos, o sea, es una herramienta. El Freestyle no se limita a cuatro paredes. Las calles de los barrios, parques como este o polideportivos son su mayor escenario. No exigimos edades, solamente que tengan el ánimo de aprender y de querer hacer este arte y pues que tengan la imaginación, esto se trata de imaginación y de tener una respuesta para todo. A través de este movimiento, algunos jóvenes de distintos barrios vulnerables de la ciudad encontraron un estilo de vida. De eso trata nuestra música, de despertar a la gente, de la realidad del barrio, de la realidad que viven no solo los jóvenes y los niños, sino también los adultos, la gente en el campo. El Freestyle también es un fenómeno artístico y cultural que se puede representar a través del fútbol, el graffiti, el breakdance, entre otras expresiones. Los jóvenes que practican el Freestyle en Villavicencio sueñan con que las entidades culturales abran más espacios dignos para que puedan realizar eventos y torneos en donde puedan atraer diferentes freestaleros de otros lados del país. Es la información desde Villavicencio, Santiago Molina, enlace 13. Seguimos hablando de música y nos vamos ahora para el departamento del Tolima en donde un grupo de profesionales de distintas disciplinas se reúnen para llegar con rap a sectores vulnerables apoyando a los jóvenes aficionados a que se contagien de este ritmo. Juan Manuel Escobar nos tiene toda la información. Al ritmo del hip hop y con los diferentes pasos del breakdance, un grupo de profesionales apoyados por la alcaldía de Ibagué le apunta a cambiar la imagen de los jóvenes raperos en la capital tolimense. Con su tesis laureada, las ganas de surgir y todo un futuro musical por delante, Tyson Ramírez, un psicólogo tolimense, creó hace 14 años el grupo Hip Hop Sound Arte con el fin de reunir a jóvenes que de alguna manera tenían otro horizonte y ayudarlos a entregar arte y cultura al Tolima a través del género urbano. Nace con la necesidad de transformar los territorios a través del hip hop como herramienta de inclusión social y transformación para la paz, el rap, el graffiti, el breakdance. Diseñadores, politólogos y psicólogos dieron el primer paso para crear en el joven tolimense el interés de salir adelante y buscar un mejor futuro. Trabajamos como organización, dando talleres de nuevas masculinidades, talleres de roles y estereotipos de género. Con la magia del hip hop y el breakdance, estos profesionales mezclan la academia con el baile y buscan que la juventud residente en los barrios de bajos recursos vivan una adolescencia llena de música, cultura, metas y sueños por cumplir. Si les gusta el arte pueden estar en él, pueden reconocer que a través del arte podemos plantear un proyecto de vida, a través del arte podemos transformar la sociedad, podemos transformar la comunidad. El objetivo es transformar las realidades de los y las jóvenes de la comuna 11, 12 y 13, es decir, de las comunas del sur, de acuerdo o a través de talleres del sentido musical. Estos profesionales llegan a diferentes lugares y de las tarimas, quieren ganar un espacio y aumentar el número de integrantes de su colectivo. Ellos, los llamados raperos, esperan que cada día aumente el amor por el arte y la música en una ciudad que acaba de ser elegida como la capital americana de la cultura. Hip hop, esta es la actitud, somos un arte crew, hip hop que recorre por mis arterias, R.A.P. desde las ferias. Un saludo para el Canal 13, malintencionado mil veces. En gran parte de la capital tolimense está marcado el género urbano como una salida a la problemática social que hoy estos jóvenes profesionales han tratado de solucionar con un arte en el que se respira cultura. Desde Ibagué, para Enlace 13 informó Juan Manuel Escobar. Hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos, espere. Varios municipios aledaños a Bogotá conforman la ruta de la Navidad que muestra lo mejor de cada lugar. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Sopo, La Calera, Gachanzipá y Tocanzipá son los municipios que conforman la ruta de la Navidad. Una oportunidad para que los turistas conozcan lo mejor de cada lugar en medio de la magia de esta temporada. Carolina Escandón hizo este pequeño recorrido y nos trae el siguiente informe. Este año la ruta navideña en Cundinamarca recorre varios municipios del departamento que comprenden la provincia Sabana Centro. Los visitantes podrán disfrutar de la lumbra de un navideño, actividades artísticas y una ruta gastronómica. Un espacio para compartir en familia, con amigos y un recorrido por los sabores de la provincia con sus actividades turísticas, culturales. Contaremos con la participación de más de 200 restaurantes en los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cótaga, Gachanzipá, Tocanzipá, Sopo y tendremos un invitado especial que es La Calera. Además de ello, los visitantes pueden admirar los peceros interactivos. Que esta avenida por donde nosotros estamos es una de las principales acá en el municipio de La Calera. Es una vía de gran flujo vehicular y en la ruta navideña pues será también de gran flujo peatonal. La ruta navideña recorre estratégicamente varios locales comerciales, tiendas, restaurantes y otros negocios, fortaleciendo la reactivación económica. Comprenderá dos rutas, comprende Zipaquirá, Cajicá, Chía y Cota. Y la segunda comprende Agachanzipá, Tocanzipá, Sopo, La Calera. Además de actividades astronómicas también tendremos actividades culturales y artísticas. Es un buen beneficio porque va a llegar mucho turista, nos van a visitar, van a conocer esa ruta navideña que va a ser muy buena. Porque ya vienen más turistas, más familias a comerse la arepita, la picadita, las sopitas. La ruta navideña también se integra a la plaza de mercado, un punto importante y que está lleno de tradiciones navideñas. A través de la app Sabana Centro los interesados pueden conocer los restaurantes participantes y las actividades programadas para cada día. Claro, aquí les vamos a atender en el horario de 4 a 12 de la noche, lo típico aquí en la calera, las arepitas de maíz pelado rellenas de queso. Y bueno, en la noche, qué rico, un combo de agua de panela con queso y arepa. Aunque la ruta de la Navidad vuelve a la presencialidad, las recomendaciones de bioseguridad como la desinfección, el uso de tapabocas y evitar aglomeraciones siguen vigentes. Este es un recorrido para disfrutar en familia. Un excelente plan para esta Navidad. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerde que todas nuestras emisiones las puede repetir en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Los invitamos también para que nos sigan en las redes sociales de Canal 13 y nos cuenten todo lo que ocurre en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.